¡Suscríbete! Tu enemigo no es lo único que crees controlar Si el agua sobrepasa el límite, adiós presa y adiós pueblo Comienza la cuenta atrás Lo único que se puede hacer es... Hacer lo que estamos haciendo Proteger el pueblo Hard Ray Nuestro experimento es un completo fracaso ¿Por qué se mueren mis asesinos? El sistema nervioso les ha sido reestructurado No sienten ningún dolor y luchan hasta morir Es nuestra manera de hacerlo No nos sirve de nada Hay que destruirlos a todos Joy Hard, descubridor de John Woo Director de Double Team y No Koff Nos presenta ahora su nueva creación Black Mask Con Jet Li, el nuevo rey de las artes marciales Dijiste que no aparecerías Sí, Black Mask ha vuelto Prepárate para vivir la acción más trepidante y espectacular en Black Mask Y Dios dijo Y oiréis como la misma tierra se lamenta Voy tan rápido como puedo Una riada va en su dirección Toda catástrofe acaba volviéndose contra todos Jenny, ¿qué estás haciendo? José Ahora lo único que importa ¿Cuánto dinero llevaba ahí? Tres millones de dólares Me cago en la puta, José Hard Ray En una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra En pleno invierno Ahí está su macho Le cortaré la retirada El misterio acaba de empezar ¿Qué ha ocurrido? Supongo que debió resbalar Yo solo oí el disparo No juegues a policías ¿Y qué demonios soy? ¿Un guardia de seguridad? Una amistad llega a su fin ¿Por qué huyes, Jack? ¡No te muevas! ¡Dime lo que pasó! Y una familia se desmorona Te juro que si vuelves a tocarla Te mataré Ahora para Wade Whitehouse Cada recuerdo ¡Aprende y trabaja! ¡Por favor, papá, volvamos! Venga, no seas cobarde Mi muchachote tiene ganas de guerra ¡Meno! Cada pensamiento Te haces mayor y no conoces a tus hijos Como yo y mi padre ¿Qué es eso, Wade? ¡Habla! Tu padre no es como tú Por eso no os entendéis ¿Quieres a tu padre? Cada sentimiento Hay días en que me siento como un perro apaleado Hace crecer con fuerza en su interior El temor Ahora que tu madre ha muerto Tendrás que vêrtelas conmigo De que quizá esté siguiendo los pasos de su padre Nick Nolte Cuando esto termine Seguro que me convertirán en un héroe James Coburn Te quiero ¿Qué sabrás tú del amor? Estoy hecho de amor C.C. Spacex ¡Déjame en paz! Y Willem Dafoe Al menos yo nunca sufrí la violencia de ese hombre ¡Llevas mi sangre! ¡Eres un pedazo de mi corazón! ¡Te he tomado el número! ¡Eh! Tranquilo, vamos ¡Ya basta! Tú me necesitas Mi padre me necesita La ciudad me necesita ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Crees que podrás conmigo? Ojalá murieses El aclavado director Paul Schrader No te atrevas a responderme Llega la historia de un hombre En busca de la redención Y camino de la destrucción Todo lo que sabes lo has aprendido de mí Aflicción Nos enfrentamos a un tipo escurridizo ¿Por qué no les dices ¿Dónde está el dinero? Todo secreto acaba por descubrirse ¿Alguien se os ha adelantado? ¿Qué? Aquellos que eliges para que te defiendan Se convierten en tu mayor amenaza Pero... ¡Eres el Shere! ¡A la mierda el pueblo! Hard Ray ¡A la mierda el pueblo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a intentar echarles una mano, ¿de acuerdo? Cuando todo parece controlado... ¡Apaguen los faros! ¡Tón, tranquilo, tranquízate! ¡Métete en el fogón! ¡Todo se vuelve en contra! ¡Mataron a mi compañero sin pestañear! ¡Sheriff, una riada va en su dirección! ¡He llegado a un punto en el que todo me importa un huevo! ¿Te duele? ¡Sí, me alegro! ¿Qué pasa con Tom y con Karen? ¡No son saqueadores! ¡Son testigos! ¡Suscríbete! 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 Es sofisticado Y no completamente cuerdo Ha conseguido un visado ¡Que Dios salve a América! Polygram Film Entertainment se horroriza de presentarles a... ¿Soy el Dr. Bing? Aparentemente. Rowan Atkinson. Es un genio, ¿no? Efectivamente, señor. Con problemas. Graves problemas. Saque el arma muy lentamente y coja el mango solo con dos dedos. ¡Soy el Dr. Bing! ¡Soy el Dr. Bing! Vin, lo último en cine catastrófico. Magia. Es un genio. 25 de julio estreno en cines de toda España. ¿Cómo sois los jóvenes? ¿Cómo sois los jóvenes? Pero es que no veis los riesgos. Ya te vas. Si me esperas, te acerco y hablamos un rato. Tal vez sea cierto eso de que los jóvenes de hoy no escuchan. Hay unos amigos que están montando un grupo de música. ¿Os interesa? ¿Has probado a decirles algo? Adiós. Yo también fui la keer maciurans. Até mañana. ¡Aunos de la radio! Gracias. Gracias. Gracias.